¿No ves que ya no da para más? Corre para atrás ¿Alguna vez fuiste lo mejor? Y todo cambió Y la verdad no aguanto más No sé muy bien qué hice por amor Yo sé que hoy estás triste ¿Alguna vez quisiste Volver el tiempo atrás? Volver a empezar Distorsionar La realidad Que está por cambiar Un verso más Voy a cantar Esta canción Del corazón Volver el tiempo atrás Yo sé que hoy estás triste ¿Alguna vez quisiste Volver el tiempo atrás? Volver a empezar ¿Alguna vez quisiste